La entrevistada del día de hoy de Vos y Show es una mujer muy completa que se ha exhibido públicamente no solamente con su enorme condición actoral sino que se ha desplegado en diversos diferentes momentos del tiempo como una mujer, una madre de gran calidad humana ha abierto su corazón siempre al público, es una elegida parece que no le pasa el tiempo según veo y es un gusto para mí encontrarme con María Valenzuela en otra época le decían mariquita pero no lo voy a decir me lo siguen diciendo yo una vez te lo dije, no me digas más mariquita pero bueno cuando yo pero era otra época cuando eras una chiquitita cuando renegaba de mariquita, hoy ya no reniego fui mariquita, soy mariquita hay muchos que me conocen así no se usa mucho ahora, yo creo que hay un salto generacional de gente que no sabe que te decían así, ya hay una generación nueva si hay una generación nueva pero escuchan a las generaciones de antes que me dicen mariquita y entonces dicen porque mariquita y porque es el sobrenombre, así me llamaban mis viejos bueno y veo que te encuentro muy bien estás en una obra de teatro muy potente con un grupo humano de mujeres muy distintas todas pero que se potencian a la vez han conformado un lindo grupo adictas a vos contame algo de la obra la obra es fantástica todo pasado por el humor y son adicciones vinculares que cuando leí el libro me pareció muy interesante tienen sus patologías creo que una de las patologías más fuertes sería la mía porque tiene un vínculo de sangre muy directo que es la adicta al hijo y después están todas las otras y bueno, son mujeres de diferentes clases sociales que de pronto se reúnen en un aeropuerto y por mal tiempo no viajan y eso las obliga, la demora a relacionarse y a empezar a hablar y a conocerse y a contar cosas y a partir de ahí empiezan a salir sus reales adicciones a esos hombres ¿y cómo es para vos el día a día de actuar? ¿es una actividad que te demanda esfuerzo? ¿que te da satisfacción? ¿que te resulta... ¿te parece un trabajo tú? aunque sea obviamente un oficio que por eso es tu medio de vida pero viste que hay gente que no le gusta decir trabajo a algo que ama y que hace con mucho placer es una vocación pero no deja de ser un trabajo porque es lo que me da de comer me da mucho placer y cada vez que lo hago de pronto el teatro lo que me cuesta es salir de casa pero una vez que ya estoy en el teatro y es la ceremonia de maquillarte de conversar con tus compañeras de otras cosas es como que ya te vas metiendo y ya empieza a tener ese gustito y cuando ya haces el personaje y te divertís con el personaje gol de media cancha así que la verdad lo disfruto mucho todavía lo disfruto mucho ¿y cuando termina la función ¿cómo es la vida de un artista? raje violento ¿lo tenés? soy la primera en salir creo que el Tano Rani y yo somos los primeros en salir un resorte sí, 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 sí es automático yo en una silla tengo preparada la ropa o sea que me desvisto rápidamente me visto y digo hasta mañana el Tano Rani que está camarín al lado mío me dice no puedo creer ¿cómo te podés cambiar tan rápido y salir? y derecho al auto, derecho a casa me gusta llegar a mi casa limpiarme el rostro comer algo ir a la computadora charlar con mis hijos ver algo en la tele soy muy tranqui voy muy poco a comer afuera salvo así algún amigo que hace mucho que no veo y que me viene a ver el teatro y entonces sí vamos a comer pero si no soy más bien casera del teatro a casa como Charlie yendo de la cama al living yo del teatro a casa ¿Rey? ¿qué dijiste? sí, es así me voy a dedicar a eso y de forma muy profesional ah, qué bien bueno es una decisión tomada entonces nos dejás sí, señora Elena esto no era para vos el buscama no era para él no vos estás para tenés una cosa sí, sí bueno entonces no me queda otra cosa que decirte que te deseo muchos éxitos bueno, gracias y la semana pasó a buscar la liquidación perfecto bueno bueno gracias gracias por entendernos de nada gracias chaucito felicidad vino recién te di un beso se te iluminó la cara estabas que te tomaste un ribotril y de repente levantaste se levanta y sí, tengo tres es tu hija tres felicidades que se llaman Malena, Julián y Juan son el verdadero motor y la verdadera razón de mi existir y te lo digo a punto de cumplir 58 años o sea yo ya he hecho de todo no pido nada más para mí solo pido para ellos que puedan realizarse que puedan ser felices que puedan concretar sus sueños en lo que yo pueda ayudarlos ahí estaré pero ellos son el motor de mi vida ha sido generosa la vida contigo entonces dándome estas tres maravillas estos tres milagros gracias a la vida que me ha dado tanto estoy de acuerdo con esa canción y cantada por la negra Sosa bueno se te ve bien como que estás en un lindo momento María la verdad el proceso va por dentro Camilo no lo aprendiste todavía bueno pero quiero decir y que fuera entonces yo con tal de contradecirte llevarte la cosa sos media contrera para jugar para jugar es para jugar para que no sea todo tan solemne y tan duro ya la vida es dura entonces para que no sea tan solemne y que cosas son las cosas duras de la vida a ver por ejemplo ahora para vos en este momento alguna parte que dijeras pucha esta cosa hay estas cosas que no son las más lindas así como tengo mis hijos y es lo más lindo que otras partes serían por ahí las partes no tan felices y por ejemplo con la profesión este año estoy cumpliendo 51 años de profesión que por momentos se pierde el reconocimiento y el respeto a la trayectoria al nombre a lo que uno ha hecho a lo que sembró y cosechó esas cosas de pronto duelen pero quien te pierde el respeto hay de todo hay de todo hay de todo suele pasar bueno que se yo pero nombres propios o instituciones no con nombres propios pero no tiene sentido esto que pasó por ahí con no sé Solita o con Darín esos dos nombres propios por ahí te han provocado un dolor sí por supuesto además yo cuando hablé hablé siempre desde el dolor nunca hablé faltando el respeto y hablé con la verdad que a esta altura yo ya no careteo más ni comulgo con hipocresía lo que me pasa lo digo le guste al que le guste este y sí hay cosas hay cosas que duelen pero después pasa el tiempo y uno bueno continúa el camino y sabe que las cosas son así y que esas cosas pasan y bueno no me demoro a pensar ya mucho más en eso no me enrosco mucho más en eso ya está ya fue llegamos para adelante tengo esos tres motivos maravillosos para seguir adelante uno imagina que gente muy querida popular y muy inteligente y gente que uno la sabe personas de bien por ejemplo en el caso de Ricardo Darín no se puede disolver este malentendido parece de afuera este tal vez con una iniciativa tal vez de tu parte o de ir a tomar un café o decir por tantos años que nos conocemos a ver si nos dejamos mirá lo que pasa es que estamos hablando entre los dos a través de ustedes cosa que me parece una cansada total cuando era mucho más fácil desde el principio agarrar un teléfono lo último que dijo fue que se acerque y me diga qué le pasa me gustaría saberlo eso es bueno me gustaría saberlo claro me gustaría saberlo después de todo lo que yo dije a través de ustedes que fue de alguna manera demandar por qué no está más aquella relación que nos criamos como hermanos que me soltó la mano de la amistad que no tengo su teléfono que nunca fuimos a tomar un café que nunca me llamó para ir a cenar o para saber cómo estoy o cómo está mi familia o sea después de todo lo que yo dije a través de ustedes todavía se pregunta qué pasa entonces tengo que decir Lupi no tiene razón no es un boludo tendría que pensar que se hace el boludo y si se hace el boludo está jugando conmigo y ya a esta altura decido quién juega conmigo y quién no o con quién decido jugar entonces no se juega más conmigo ya no hablo más es más me pongo un bozal yo yo me pongo un bozal esta es la última vez que hablo de esto tenés la exclusiva porque no voy a hablar más ni lo voy a nombrar más ya está ya me di cuenta que no es mi amigo no tenemos aquella amistad este que evidentemente hemos ido por caminos diferentes que él tiene otra vida y otros amigos y yo tengo otra vida y y bueno y no voy a forzar ni obligar a nadie que tenga una relación de hermandad o de amistad conmigo así que ya está ese punto final punto final día ya está se terminó no hablo más ni a través de ustedes ni nada ya está no entendió cuál era el motivo porque después están colegas tuyos que hacen comentarios no algo pasó entre ellos y el otro día veo un colega tuyo haciendo un gesto tan obsceno con sus manos que le preguntaron qué pensaba de Ricardo y de mí y con sus manos con uno de sus dedos y con otra más mano hizo un gesto tan obsceno en horario de protección al menor y gratuito no se entendió qué quería decir con ese gesto una persona que se supone como vos que informa que es un comunicador este Taratuto se llama Taratufoli ah ese ven el apellido me queda hizo un gesto obsceno muy feo en AM que me llamó mucho la atención horrible lo que hizo no lo voy a repetir porque me parece de cuarta entonces por eso ya le pongo punto final a este tema esta demanda de afecto que yo le hacía a aquel hermano donde nos criamos prácticamente juntos este él durmiendo en mi casa yo durmiendo en la de él trabajando juntos saliendo a la noche haciendo pilladas este con el grupete de amigos cosas lindas cosas lindas cosas lindas pero bueno se ve que estamos pero Ricardo es muy colgado por ahí es no 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 creo que sea colgado no no o yo por lo menos en el afecto no soy colgada soy colgada en otras cosas porque podés lastimar al otro no te podés colgar con alguien que tenés afecto que querés no 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 me parece y tampoco me parece este ida y vuelta a través de las cámaras ¿no? te dije le contesto tal cosa él dice que no sabe que pasa ya está ya fue ya está estamos en sintonías diferentes en diales diferentes me parece que él es una persona distinta a la que yo conocí y creo que no podemos ser amigos hoy ya está punto final no hablemos más bueno igual lo que se me ocurre que quiso decir tal vez en forma errónea incorrecta con un gesto este poco feliz mi colega Augusto sería tal vez como que ustedes tal vez hubieran tenido una relación en su momento si otro compañero tuyo había hecho el comentario me parece que pasó algo entre ellos cosa que no es verdad para nada este y y tu amigo fue el último y terminó cerró su opinión le dijeron que opinaba y su opinión fue ese gesto como un gestito de idea pero con un palito de helado más o menos no de mal gusto claro no no de mal gusto de pésimo gusto un comunicador que haga un gesto por televisión de hacer una cosa si 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 no me parece no 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 la verdad que no y en el caso de Solita que fue lo que lo que sucedió el otro día Betiana Blum nos decía basta no leemos más no 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 me pongo bozal legal te ponés te autoponés si yo hablo me inicio juicio a mí misma y no tengo un mango para perder ese juicio así que bozal legal me lo pongo yo misma no hablo más qué buena frase me pierdo el juicio a mí misma me pierdo y tengo que poner la tarasca no tengo tarasca así que no pero te pagás a vos misma no 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 quiero no me gusta no soy de juicio de ese tipo de cosas viste que en este ambiente es muy le mando carta documento al toque el inicio juicio no mi abogada ya está hablando no mi abogado no 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 yo no tengo abogado no 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 me pongo autocensura sí sí autobozal legal punto bueno es una es una buena medida entonces que tomar es sana es sana es sana sabés que es sana en el fondo y de última es sana o sea hablar hasta un punto cuando ya no da más no tiremos de la soga porque se va a cortar y va a ser peor entonces es sano llamarse a silencio bueno y por último María yo la verdad que encuentro que sos de tu generación una de las mujeres más destacadas digamos sin lugar a dudas y que ha recorrido una trayectoria me gusta que te pongas así y me gustaría que lo muestren porque eso quiere decir que te sentís cómoda vos me haces sentir cómoda no es que sos no que sos un avión ¿cómo vas a negar lo que yo digo? no no porque es que sos un avión hay gente que te hace sentir cómoda hay gente que no no todos los reportajes que uno hace se siente cómodo entonces me siento cómoda entonces me pongo cómoda con sus zapatillas pop que que se las regalaron en el programa de dulce amor las usaba Elena Vandy para pintar así que me las quedé de recuerdo bueno y que hablando de recuerdos algún recuerdo lindo así que cuando comenzaste a actuar y dijiste definitivamente mi trabajo va a ser debes tener un montón la verdad que ponerte a hurgar ahora tampoco tengo mucha memoria ah eso está bueno pero de la de la memoria selectiva que solemos tener este ¿te acordás de cuando comenzaste alguna cosa algo que te que se te venga a la mente en forma permanente recurrente en la actualidad algo se te viene o no se te viene nada de los comienzos es que 51 años es mucho tiempo y son demasiadas cosas yo te podría hablar y siempre voy a hablar hasta el día que me muera de Alberto Migré que fue el que me dio la oportunidad de ser protagonista cuando las autoridades de Canal 3 en aquella época no creían en mí como protagonista y él me impuso ¿cuál me estrenó? sí estaba todo ese grupete y y era un programa donde el único protagonista masculino era Arturo Puig y después las mujeres rotaban era una protagonista por semana y Alberto me puso en el primero y anduvo muy bien de rating y le ganó la pulseada a la gente del canal y dijo la pongo en el segundo anduvo muy bien la pongo ya no hay rotación de protagonista la protagonista es María del Carmen Valenzuela era en aquella época y ahí quedé como protagonista y después bueno ya me quedé todo el año protagonizando con Arturo y de la mano de Alberto Migré eso fue fue importante para mí porque se la jugó y yo no podía defraudarlo así que nos salió bien salió bien y de lo que estás haciendo ahora teatro hiciste un gran éxito de televisión como fue Dulce Amor este te gustaría completar con un poco de cine volver al cine no sé hacer alguna película no sé bien tengo poco tengo poco sí encasilla mucho a los actores es como que hay actores de televisión que hacen algo de teatro actores de cine que pueden hacer algo de teatro el teatro es como que siempre está pero para hacer cine no 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 he tenido grandes propuestas y he hecho poco cine he hecho bueno televisión toda como pese en el agua y teatro estoy haciendo bastante las famosas temporadas no sé vos sos muy chico ¿te acordás? no sos tan chico buen remate enseguida da cambio pero ¿te acordás la época del provincial las temporadas de verano de los galanes cuando estaba los galancitos no los galancitos los galanes Beban y Satur Beban, Satur y después el que el galán el tercero era el que había tenido un buen año podía ser lebrino con 20 asientes un mundo de 20 asientos yo hice temporada con ellos tres otro año estuvo Arnaldo André otro año estuvo Jorge Martínez Victoria ¿por qué? ¿por qué me odias tanto mamá? ¿qué te hice? no, no te odio todo lo contrario te amo demasiado siempre fui capaz de todo por vos no podía permitir que fueras corriendo detrás de tu verdadero padre no quería perder la empresa no quería perderte no quiero perderte y y un hombre muerto un hombre muerto no era riesgo para nadie bueno y por último una pregunta referida tal vez al amor armate un un candidato como vos te gustaría imaginar un hombre canoso un hombre no no pasa por lo físico es cuando abre la boca y dice lo que dice que diga qué tipo de cosas que diga cosas lindas que diga cosas coherentes que tengamos algo o bastante cosas en común si no nos sirve no pasa por lo estético solamente me gustaría una persona a la que yo pueda admirar porque a partir de la admiración empieza a aparecer el amor bueno cuando uno admira a alguien termina amándolo y en lo que sea admirarlo en lo que sea como persona como profesional que se luzca en algo algo que que haga que lo admires este como admirabas a Pichuqui a Pichuqui lo admiraba mucho sí ya iba a terminar la nota y no te mencionaba nada y además tenía sentido del humor y era muy gracioso también tuve un momento que lo quería acogotar y se lo digo a los chicos y nos reímos y hasta el día de hoy lo recordamos con una sonrisa y con anécdotas nada de bajón ni de llantos y cuando es un aniversario que se cumple su muerte o lo que sea lo recordamos a papá con anécdotas lindas y graciosas que hubiera dicho papá en esto papá hubiera dicho tal cosa ya lo tienen incorporado sí, sí y es como que está los chicos se bajaron la aplicación espiritual de haberlo conocido sí, pero él está él está como están mis viejos como están amigos entrañables que se fueron también de gira o de viaje para arriba tengo muchos angelitos que me protegen y y protegen a mis hijos dejó la vara muy alta por ahí por eso no no o quizás yo estoy yo soy yo soy una persona muy exigente y no nunca ha sido fácil convivir conmigo me cuesta a mí convivir conmigo salvo cuando te pones a jugar al City ahí me llevo bárbara conmigo al City ahí me llevo bárbara este no, yo sé que soy soy quejoso soy hincha pelota por el momento este no es fácil vivir conmigo creo que hoy de hecho si encontrara esa admiración ese amor en ese hombre creo que no cometería el error de ir a convivir creo que casas separadas estaría estaría bueno y encontrarnos porque nos buscamos bueno algún señor que haya visto esta nota y sepa interpretar esta inmejorable oportunidad de amor con ustedes María Valenzuela gracias gracias a vos Camilo gracias 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 a vos